Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros y es un placer hoy reflexionar con ustedes en la oración más hermosa que existe. El Padre Nuestro, la única oración que salió de la boca de Dios. El Ave María también es bíblica, evidentemente, es el saludo del ángel, pero en la segunda parte, después de decir, Dios te saluda, Dios te salve, María llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Está en el Evangelio, está, ¿verdad? Pero la segunda parte decimos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, esa la hicimos nosotros. El Padre Nuestro salió completamente de la boca de Dios. Le preguntaron los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Jesús pudo haber tomado perfectamente un salmo de David, así rezaban los antiguos. Seguimos los sacerdotes rezando el breviario, el oficio de lecturas, las laudes, las vísperas, todo, la hora media, con los salmos. Podría haber hecho, darle toda la gloria al Padre, qué sé yo. Y rezó el Padre Nuestro. Y entonces viene San Agustín y dice, el que reza un Padre Nuestro al día, ya no tiene nada más que pedir. Lo primero que quisiera yo pedirles a ustedes es, revisen cuántas cosas pedimos al día. Danos salud, que me encuentre al hombre, a la mujer de mi vida, concédeme tener un hijo, dame trabajo, que se me quite este dolor. Pedimos, y hay que pedir, pedir y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Dios quiere que le pidamos todo, pero no se te olvide. Lo primero que tenemos que pedir, además de fe, esperanza y amor, las virtudes teologales, las virtudes que lo contienen todo. El que tiene fe, el que tiene esperanza y tiene amor, ya está del otro lado, aunque esta vida sea complicada. Pero, que interesante las siete peticiones que contiene el Padre Nuestro, pero hay que saber rezarlo. Basta rezar un Padre Nuestro al día con todo el corazón, ya no tienes nada más que pedir. Fíjense bien. Primero, cuando digas Padre, antes de seguir adelante. Padre, ¿qué significa Padre? Un niño está feliz en los brazos, en el cuidado de su padre, de su madre. Ya sabemos que Dios Padre no es ni hombre ni mujer, lo llamamos Padre, así nos lo presentó Jesús. El que está con su padre, con su madre, tiene la vida arreglada. Mientras yo esté con mi papá a mi lado, así son los niños. Total abandono, todo está perfecto. Ya cuando los niños van creciendo, comienzas incluso a superar a tu papá, tienes a lo mejor más cualidades. Te va a tocar, me tocó a mí, cuidar a tu papá, cuidar a tu mamá. Con Dios Padre no pasa. Dios no envejece, Dios no muere, a Dios no hay que ayudarlo, no hay que cuidarlo. Siempre es Padre. Entonces, primero, cuando digas Padre, estoy en tus manos, no temo nada, dame fe, esperanza y amor. Con eso me basta. Segundo, no vuelvas, qué feo que te lo tenga que decir, no vuelvas a decir nuestro, Padre nuestro. Si no te consideras igual a todos, Dios no tiene preferencias. Ama más a los de este lugar del mundo, a los de esta raza, a los de este color, a los de esta lengua, a los de esta religión. Dios es Padre de todos. Cuando yo digo Padre nuestro, me estoy hermanando con todos, incluso con mis enemigos. Orad por quien os maldice, perdonad setenta veces siete, poned la otra mejilla. Pedid por vuestros enemigos, no solamente por los amigos. Padre nuestro significa soy hermano de todos, del anciano, del bebé, del embrión, el que está todavía, aunque no lo conozca, en el seno de su madre. Padre, estoy esperando un bebé, es mi hermano. Le faltan cinco meses, es mi hermano. Así como está, el que ya perdió la cabecita, el que no tiene mis mismas cualidades, el pobre. El que echó a perder su vida fue él, se drogó, se alcoholizó, está tirado debajo de un puente, no tiene ni con qué vestirse. Ese es mi hermano. Yo tuve mejores oportunidades, tuve mejor educación, no me hace ser superior a nadie. Padre nuestro, toda persona humana, todo el mundo son mis hermanos. Que estás en el cielo. No vuelvas a decir que estás en el cielo. Si todo el día piensas en la tierra, la vida son cosas, la vida es dinero, la vida es placer, la vida es aquí todo arreglado, hedonismo, materialismo, la vida es tener. ¿A qué te sabe decir que estás en el cielo? Cuando decimos que estás en el cielo, ¿sabes qué decimos? Estoy viendo mi patria, mi verdadero hogar, el de aquí es momentáneo. ¿Qué importa si es una choza? Si es una casita de madera cubierta con lonas de cuatro por cuatro. Si es una mansión. Si tengo cinco casas, la de aquí, la de la playa, la de la montaña, la que tengo en Europa, la que tengo. Cuando digo que estás en el cielo, estoy hablando de mi verdadera dirección, de mi código postal, la eternidad. Para allá voy, esto es momentáneo. No pienses todo el día en la tierra y en las cinco casas que tienes aquí, que un día no quedará nada. Es más, antes de que sean destruidas, antes de que se las lleve el tiempo, antes de que sean como las pirámides que hay por aquí, por allá, que ya quedan ahí, nada más como algo que visitar. Tú te dirás muchísimo antes, como si fueron los faraones, como si fueron los habitantes de todas estas culturas, aunque ahí estén las piedras amontonadas. ¿Dónde están ellos? Santificado sea tu nombre. No vuelvas a decir santificado sea tu nombre, si no lo santificas con tu propia vida. Que sea santificado tu nombre no significa que nos juntemos todos a santificar el nombre de Dios. Tú no puedes añadirle a Dios medio milímetro de santidad, de santificación, de gloria, de poder, de grandeza, de eternidad. No le puedes aumentar un milímetro. ¿Qué significa santificado sea tu nombre? Que cuando la gente me vea a mí, crea más en Dios. Que Dios sea santificado por los cristianos. Dios dice, el libro de los hechos de los apóstoles, mirad cómo se aman y daban gloria a Dios por el amor de los primeros cristianos. Mirad la fe de la madre Teresa de Calcuta y su trabajo. Y podríamos decir la de San Juan Bautista de la Salle y la de los jesuitas y los dominicos y los salesianos y todos los fundadores que den el tiempo, toda la gloria que nos hacían darle a Dios. Santificado sea tu nombre. Cuando yo veo un matrimonio unido, una familia bonita, gloria a Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza la formación de sus hijos! Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. No vuelvas a decir, venga a nosotros tu reino, si no lo estás provocando. ¿Qué es el reino? El reino de Dios. Reino de paz. Reino de justicia. Reino de amor. Aquí no estamos hablando de soldados. No estamos hablando de jefes terrenales. Aquí no existen los reyes. Solamente hay un rey. Venga a tu reino. El del único rey. Es un reino de paz, de amor, de justicia, de igualdad, de más bien de equidad. Un reino de amor, de servicio. El rey mismo. Yo he venido no a ser servido, sino a servir. He venido a dar mi vida. Reino de generosidad, de donación, de entrega de la propia vida por los demás. Cuando yo digo que venga, venga a nosotros tu reino, lo tengo que provocar. El reino ya está aquí. Ahora lo tengo que vivir. Ya existe el perdón. Ya existe la justicia. La humildad, todo. ¿Lo estoy viviendo o estoy fuera del reino de Cristo? Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No vuelvas a decir hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si te la pasas escapándote de la voluntad de Dios, no quiero saber nada de mi conciencia. Mi conciencia me dice no mentirás, no fornicarás, no levantarás falsos testimonios, no matarás. Honra a tu padre y a tu madre. No desees la mujer de tu prójimo, el hombre de tu prójimo, las cosas ajenas. Y es lo que hago yo todo el día. Ver, a ver con qué me quedo, a ver cómo me escapo. Los tres primeros mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomes un nombre en vano. Santifica las fiestas. No voy a misa. No rezo. No me acuerdo de Dios. Y digo, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios son diez mandamientos. Son diez. Nos la puso, entre comillas, fácil. Hágase tu voluntad. ¿Cuál es? Amáos los unos a los otros. Primero a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se incluye todo. Él no matarás, no odiarás, no fornicarás, no robarás. Ahí está todo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. No lo vuelvas a decir si no buscas el verdadero pan. No estamos pidiendo el pan. Sí, sí, también el pan, alimento, trabajo. El verdadero pan es la Eucaristía. Es su gracia. A ti y a mí, si algo nos sobra, es pan. No necesitamos tanto pan. El mundo es un granero inmenso de alimentos para todos. Si alguien se va a la cama sin comer es por las injusticias que nosotros provocamos. La pobreza la provocamos nosotros con nuestras desigualdades, con nuestras injusticias, con nuestros malos tratos. Pan hay para todos. A ti y a mí que nos sobra, danos hoy el verdadero pan. Tu gracia, tu perdón, tu amor. La Eucaristía. La gracia a través de los sacramentos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De verdad, no lo vuelvas a decir. Si no estás dispuesto a perdonar, ¿sabes lo que estás diciendo? No me perdones porque yo tampoco perdono. Trátame como yo trato a los demás. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Cuando decimos perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, estamos dando por hecho que nosotros perdonamos. Es un hecho que yo perdono. No, preguntota a tu conciencia. Tienes alguien a quien perdonar o a quien pedirle perdón y no lo has hecho. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. No lo vuelvas a decir. Si más que caer, buscas la tentación. Me pongo a curiosear en la televisión, en los medios. Estoy inscrito en programas que son una basura. Tengo amigos que me están incitando a la borrachera, a la droga, a salir con una persona que no es mi mujer, que no es mi marido. Yo me pongo en la tentación. Cuando digas no nos dejes caer en la tentación, es porque yo me cuido, yo me protejo, yo vivo en el camino de la voluntad de Dios. No me dejes que un día la tentación sea más grande que mi deseo de amarte y de servirte. Pero si yo soy yo el primero que busco la tentación, que me encanta caer, que estoy... Eso, no digo que cometo pecados, porque pecados todos cometemos siete veces al día. Pero una cosa es cometer un pecado y ojalá, venial, si cometo un pecado mortal, me levanto inmediatamente y me confieso. Pero una cosa es cometer un pecado y otra cosa es vivir en el pecado. Jugar con la tentación. Acercarse al fuego, saber que seguiré cayendo, alegrarme con mis caídas. Y entonces, ¿para qué digo no nos dejes caer en la tentación? Líbranos del mal. No lo vuelvas a decir. Si además tú provocas el mal, eres tú el que comete las injusticias. Eres tú el que no paga salarios justos. Eres tú el que va a lugares pecaminosos e inconvenientes. Líbrame del mal significa yo hago hasta lo imposible por hacer todo el bien en mi vida. Evito el mal a toda costa. Líbrame de aquel mal que no me imaginaba que pudiera pasar. Literalmente lo cometí por desgracia. Pido perdón, me confieso, me levanto y me alejo completamente. Líbranos del mal, de malas amistades, de malas personas, malos negocios, dinero sucio. Líbrame de odiar a alguien y buscar hacerle el mal. Si pido líbrame del mal, ¿cómo yo me permito hacer el mal? Queridos hermanos, ya se dieron cuenta porque una persona que reza un Padre Nuestro al día ya pidió todo lo que necesita para salvarse y para ser feliz en esta vida y para vivir en familia y para realizarte y para hacer todo el bien que se pueda. No lo olvides, un Padre Nuestro al día con todo tu corazón. Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre.